La luz brillante de tus ojos hoy no alumbran igual Una sonrisa bien fingida y en verdad quieres llorar Y hoy te pido corazón, no llores más por él, son solo lágrimas perdidas Trompiesos de la vida, el tiempo es mi remedio, pero entiende mi dolor Hoy sangras por las heridas, heridas que él causó, cuando no me respondió al mismo tipo de amor Hoy se muere esa semilla, semilla que él plantó, cuando sola me encontró Y en la boca me besó, te la entregaste al mismo día, pero no se enamoró No existió buena intención, quedaste sol en ese avión No existió buena intención, quedaste sol en ese avión No existió buena intención, quedaste sol en ese avión No existió buena intención, quedaste sol en ese avión Es Carlos Y Alejandra Nunca pierdas fe en el amor Aún despreciando su amor le rezas adiós Pierdo la fe y esperanza de que vuelva mi amor Y hoy te pido corazón, no llores más por él, son solo lágrimas perdidas Son piezos de la vida, el tiempo es mi remedio, pero entiende mi dolor Sangras por las heridas, heridas que él causó, cuando no me respondió Al mismo tipo de amor, se muere esa semilla, semilla que él plantó Cuando sola me encontró, y en la boca me besó Le entregaste el mismo día, pero no se enamoró No existió buena intención, llegaste sola en ese avión But it's okay, grab me the sassy Don't lose your hope and love, you have to believe But it's okay, just don't be acting Cry on my shoulder, let your feelings be free But it's okay, grab me the sassy Don't lose your hope and love, you have to believe Yeah Ehhh Alright Gracias por ver el video